Una fecha conmemorativa y trascendental para todo el pueblo de nuestro país. Una fecha de Estado, una fecha importantísima, por lo tanto no es un día cualquiera el día de hoy. Hoy venimos a homenajear al General Don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el creador de nuestra insignia patria al costado del Río Paraná, aquel 27 de febrero de 1812. Quien a través de esa creación nos dieron la libertad suprema como país soberano. Bandera que flameó en todas las batallas, bandera que flameó en todas las campañas. De Zuhipacha, Cotagaita, Paraguari, Cancha Rayada, Vilcapugio, Ayahuma, la batalla de Salta, la batalla de Tucumán. Y esta última batalla donde fueron los protagonistas activos los veteranos de Malvinas que fue la campaña de 1982. Y hoy queremos referenciar a través de estos hombres que dieron ese juramento supremo ante Dios de defender a la patria hasta perder la vida y así lo hicieron. Vaya en este día este homenaje a todos los hombres que dieron su vida y su sangre por nuestro país, pero de todos los tiempos. Honor y gloria al General Belgrano. Honor y gloria a la bandera argentina. Y viva la patria. ¡Viva la patria!